Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy mismo se puede confirmar una de las noticias que llevamos esperando todos los culés de todo el mundo, diría yo, durante años. La dimisión de Josep María Bartomeu junto con toda su junta directiva. Como último intento de aguantar en el cargo, Bartomeu acaba de pedir a la Generalitat la anulación del voto por la pandemia. Pero también todo indica que la Generalitat le va a rechazar dicha petición y al final se va a poder votar para echarlos. Y eso significa que con total probabilidad que Bartomeu va a dimitir esta misma tarde junto con toda su junta directiva. Sin lugar a dudas es una gran noticia para el barcelonismo, porque por fin vamos a poder quitarnos de encima a esta directiva que lo único que ha hecho es destruir al Barcelona y a la filosofía de Johan Cruyff que en paz descanse. También es una mala noticia para Real Madrid y para el madridismo en general, porque lo único que ha hecho Bartomeu con su gestión horrorosa es favorecer los intereses de Real Madrid. Y para terminar este vídeo voy a mencionar a los jugadores del Barça. Los jugadores del Barça, si dimite Bartomeu todo indica que va a dimitir, pues no les va a quedar excusa ninguna para reírse en nuestras caras. Como llevan haciendo años en la Champions y lo han vuelto a hacer en el Clásico. Jugadores como Busquets, Piqué y Lenglet ya no van a tener la excusa de la directiva. Y yo voy a seguir criticándolos a muerte en este canal a los jugadores que no dan la cara por los socios ni por los aficionados. Voy a seguir criticándolos a muerte, porque es nuestra labor defender los intereses del mejor club del mundo, el FC Barcelona y al que amamos y adoramos a este escudo. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.